¿Pueden ver la pantalla? Sí, Lee. Esto lo vamos a hacer así bien rápido lo que hicimos la última vez. La última vez vimos que el índice de precios por fórmula trabaja con tres variables, que son artículos que, digamos, en este caso serían los que conforman la canasta básica, que para poderlos monitorear tenemos que tener una misma cantidad y los precios. Entonces ahí, digamos, que no quisimos poner nombres para no entrar en conflictos, pusimos letras y dijimos que las cantidades que de esas letras se consumen. Luego trabajamos los precios de acuerdo a cada uno de los años. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a ver? ¿Cómo se habían comportado esos precios de acuerdo a nuestra fórmula, pero en un índice que nos lo diera porcentualmente? Entonces ahí colocábamos los datos dentro de la fórmula y veíamos que lo único que variaba era el precio nuevo. De ahí todo lo demás se mantenía constante. Derivado de eso, a partir de haber hecho el año base, ya se sabe cuál es el denominador y así lo vamos a mantener en todos los años. Entonces aquí teníamos el cálculo. Ya cuando hicimos este cálculo, comenzamos de hablar del tema de la inflación, que no es el índice, pero que sí se deriva del índice. Y entonces decíamos acá que la tasa de inflación la podíamos calcular de dos maneras. Una, el IPC del año estudiado multiplicado por 100 y dividido entre el IPC del año anterior y ese resultado le restamos 100. O lo podemos hacer el IPC del año estudiado. Perdón, aquí hay un error. Lo arreglo porque... ¿Ven la pantalla? Sí, licenciada. El 10 aquí es menos. No era por, ahí había un error. Y la otra es la suma de las tasas de inflación. Entonces ya aquí venimos e hicimos nuestro cálculo, ya teníamos el índice, sacamos la fórmula y calculamos las tasas de inflación. Y luego vimos la inflación acumulada, que es un indicador que sirve mucho porque al final nos va a decir cuánto ha sido la inflación del periodo. Aquí solo nos dice qué pasó de un año a otro, que es lo que mide la inflación. La inflación es interanual, no se calcula más allá de un año. Y entonces a veces se calcula, por ejemplo, hay un comparativo del crecimiento de la inflación, por ejemplo, de enero de julio del año 2019 con relación a julio del año 2020. A eso le llaman inflación interanual. Pero al final la que monitoreamos y nos dije en el indicador es la que concluye al final del año cuando nosotros ya tenemos más o menos qué es lo que está sucediendo. Luego de eso venimos y trabajamos este cuadro. Y aquí ustedes vinieron y establecieron el poder adquisitivo y la pérdida del poder adquisitivo. Se enseña la pérdida por una cuestión más que todo de tener una idea de qué fue lo que pasó, cuánto se perdió, si hay un equilibrio entre esto, ¿verdad? Porque uno debiera de tener siempre más, un número positivo mayor en el poder adquisitivo. Entonces ya vimos que este poder adquisitivo, ¿qué es? Es la capacidad de compra de la moneda en función del año base, miren. Entonces, derivado de eso es que se calcula a partir del IPC y no a partir de la inflación. Anote eso. El poder adquisitivo se calcula a partir del IPC y no de la tasa de inflación. Entonces, por fórmula sabemos que 100 dividió el IPC. Bueno, continuemos. Veamos ahora lo que viene. Aquí ya sabemos los años, tenemos los índices, tenemos el poder adquisitivo y le vamos a agregar un elemento más que es el que a uno le sirve para poder hacer un análisis más profundo de este tema que el día de hoy se llama indexación salarial. Ya no es cálculo de índice ni cálculo de inflación, sino es el cuadro de cálculo de indexación salarial. Entonces, por favor, estos datos salariales no los tienen ustedes. ¿Podrían agregarlos a su cuadro? SN significa salario nominal, es decir, el salario que está en la nómina, el que la empresa tiene en la nómina. ¿Ya los tienen? ¿Ya los tienen? Vamos a entrar ahora a hacer primero el cálculo de el salario real. Ese R es salario real. Anótelo ahí, por favor. Entonces, el salario real es lo que efectivamente la persona puede comprar con el salario nominal que le paga. ¿Verdad? Es realmente lo que él puede adquirir, los bienes que puede adquirir con esto que le paga. Pero como este salario nominal no tiene el efecto inflacionario, entonces, para calcular el salario real, lo que vamos a hacer es sacar el salario real como producto de multiplicar el salario nominal por el poder adquisitivo. ¿Por qué es del poder adquisitivo el que lo vamos a tener? Porque estamos viendo que el año base parte de una canasta básica que tiene un costo. Como lo veíamos en la primera clase, el costo ahorita de la canasta básica en Guatemala es de $8,400 algo. Y eso es lo que una familia de cinco miembros debe comprar y que generalmente lo hace con el ingreso de dos de los integrantes. Si el salario mínimo no, al sumarlo, multiplicarlo por dos, no da el costo de la canasta básica, diríamos que si los dos integrantes ganan el salario mínimo, estaríamos diciendo que estamos provocando que las personas estén en pobreza. ¿Por qué? Porque en economía se dice que usted está en pobreza si el ingreso no le alcanza para cubrir la canasta básica ampliada. Y está en extrema pobreza si el ingreso no le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, lo vamos a hacer todo en función del poder adquisitivo. Vamos a decir que en el primer año, pues, obviamente tiene los $2,400 porque el poder adquisitivo es uno. Por el nominal, nos da esa. Veamos el segundo. $2,760 por .6 o 60 centavos nos da que ese salario es ese poder de compra que él tiene con lo que gana, con lo que le están pagando por el efecto inflacionario, él solo puede comprar el equivalente a 1,656 quetzales en un mes. Es decir, si usted lo quiere ver ya desde otra perspectiva, va a encontrar que esa persona de un año a otro perdió su capacidad de compra o de poder adquirir 800 quetzales en bienes y servicios que estaban incluidos en la canasta básica pero que ya no puede adquirir. Porque su ingreso bajó. Calculen, por favor, el año 18 y el año 19. Calculen. Calculen. Gracias. Para el 2018, licenciado. Muy bien. ¿Y el 19 cuánto le dio? En 1642.55. Entonces, ahí ya tenemos los salarios reales. Pero saber el salario real no nos sirve de nada. Entonces, vamos a sacar el salario indexado, que es lo que significa SI. ¿Qué es el salario indexado? O más bien, ¿qué es la indexación salarial? Anótelo, por favor, en su cuaderno. La indexación salarial es el proceso de llevar los salarios al nivel de la inflación. Entonces, es el proceso de llevar los salarios al nivel de la inflación. Para poder calcular el salario indexado, ustedes van a aplicar la siguiente fórmula. Salario real del año base, dividido dentro del salario real del año estudiado. Y ese resultado multiplicado por el salario nominal del año estudiado. El primero, lo voy a corregir, pero lo voy a poner de una vez aquí. Ah, no puedo corregir. Ese no tiene. Entonces, fíjense. El primero, pues obviamente nos va a dar que no hay que llevarlo a nivel de la inflación, pero si lo queremos hacer, lo hacemos. Sería el salario real del año base, que es el 16, es 2.400. Dividido dentro del salario real del año estudiado, serían los 2.400. Eso nos da 1, que multiplicado por el salario nominal del año estudiado, nos diría que el salario indexado es 2.400. Hagamos el salario indexado del año 2017. Entonces, diríamos, el salario real del año base siempre va a ser 2.400. Ahora lo vamos a dividir, porque el año estudiado es el 2017, entre 1.656. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2.760, ¿verdad? Para continuar o aplicar bien la fórmula. Esa multiplicación es por el salario nominal del año estudiado. Entonces, el producto de 2.400 dividido 1.656 nos da 1.449275362. Debe usar todos los decimales, por favor. ¿Qué multiplicado por 2.760 nos dice que el salario indexado es 4.000 quetzales? ¿Qué nos dice esa cifra? Que esta persona, o este salario, para mantener el poder de compra en el año 2017, para poder mantener el poder de compra del año 2016 en el año 2017, debiera de vengar 4.000 quetzales. ¿Cómo sabemos si esto es cierto? Si hicimos bien el cálculo. Multipliquen el salario indexado por el poder adquisitivo y les tiene que dar el salario real del año base. Háganlo, por favor. Y me comentan si les dio ese resultado. Sí, licenciado. Ahora, por favor, calculen el año 2018, calculen el salario indexado del 2018 y hagan la comprobación. Cuando les dé, lo multiplican por el poder adquisitivo del 2018 y les tiene que dar el salario real del año base. Y hacen también el 2019. Procedan, por favor. Licenciado, disculpe, ya me quedé, podría repetir. ¿En qué parte se quedó? Desde que calculó el 2017, el salario indexado del 2017, que salieron los 4.000, hasta ahí llegué. Mira la pantalla. Sí. Bueno, miren la fórmula. La fórmula dice que es el salario real del año base, serían los 2.400, dividido dentro del salario real del año estudiado. Usted está estudiando el 2017. Y lo va a multiplicar por el salario nominal del año estudiado. Es 2.760. Traslada los datos a la fórmula. 2.400, que es el salario real del año base, lo divide dentro del salario real del año estudiado, que es 1.656. Y esto lo multiplica por el salario nominal del año estudiado, que es el del 2017. La división de esto le da como producto 1.44, 92, 75, 36, 2. ¿Verdad? ¿Eso le dio 2.400 entre 1.656? ¿Podría responderme si le dio eso, por favor? Así le explico bien. ¿Exacto? Sí, eso me dio. Bueno, ahora multiplíquelo por 2.760. Sí. Y eso le va a dar 4.000. Exacto. Entonces, lo que hizo ahí fue aplicar la fórmula. Ahora hágalo con el siguiente. Ok. Gracias, licenciado. Hagámoslo conmigo usted. 2.400, divídalo entre 1.587. Ese resultado, multiplíquelo por 3.174. Y le tiene que dar 4.800. ¿Así es? Exacto. Vale. Para saber usted que lo hizo bien, multiplica los 4.800 por el poder adquisitivo del año que está estudiando. En este caso fue 0.5. Y le tiene que dar el salario real del año base. 2.400. ¿Eso le dio? 2.400 me dio. Exacto. Siempre le tiene que dar 2.400. Y bueno, ya siendo el último, nos va a quedar que la división de 2.400 entre 1.642.55, ese resultado multiplicado por 3.650.10, nos queda 5.333.32. ¿Qué multiplicado por el punto 45 le va a dar un número aproximado a los 2.400 o que si usted lo aproxima y llega a los 2.400? ¿Estamos claros aquí entonces? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, recordemos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. El salario indexado es el salario que se llevó a la inflación. O sea que, para compensar la inflación, esta persona en el año 17 deberá ganar 4.000, en el año 18 4.800, en el año 19 5.333.32. Eso nos lleva a lo siguiente. Aquí solo agréguenle ustedes dos columnas más a su cuadro. Vamos a ver ahora el deterioro salarial y el porcentaje de deterioro salarial. O sea, DS significa deterioro salarial. Y tiene un porcentaje de deterioro salarial. Ese porcentaje de deterioro es el que sirve para fijar o para negociar las políticas salariales. Por ejemplo, si usted va a entrar a una negociación colectiva y el pliego de peticiones le dice a usted que el sindicato está pidiendo un 20% de incremento salarial y usted ha realizado un análisis como el presente y usted encuentra que el porcentaje de deterioro es de .6 usted no va a aceptar el otorgar el 20%. Usted va a negociar un porcentaje inicial del 6 para que no llegue a más del 10. Y pone condiciones. Le dice, está bien, le damos el 6% de base ahorita. Pero el otro 4% va a estar en función de los resultados de la evaluación del desempeño. Bajo los criterios A, B, C y D. Si una persona cumple con los criterios A, B, C y D de manera excelente, entonces tendrá el 10%. Y como máximo. Y si no, comienza a irse para abajo. Pero lo menos que va a tener es el 6%. Así le dice usted. Esa es la forma de negociar. Por eso esto es importantísimo. Aquí los datos los tenemos. De verdad es que ustedes ya lo tienen en la tabla. Licenciado. Dígame. Buenas noches, disculpe. Tengo una duda. Cuando hace un ese tipo de negociación es como... Bueno, es dependiendo de la actitud del colaborador, pero al final es como... Bueno, igual voy a tener el 6%. No es como que... Si no le interesa llegar al 10%, si no se esfuerza... ¿Cuál sería como la técnica de poder empujar a alguien que llegue al 10%? Bueno, mire. Lo que sucede es que... Digamos que los salarios por sí mismos no siempre van a provocar un cambio en la persona, ¿verdad? Aquí hay un tema de cultura organizacional. Hay un tema que uno tiene que crear un ambiente en el que las personas se sientan parte de. Para... ¿Cómo se llama? Para tratar de lograr el mayor... Digamos, el mayor aumento o sentirse realizado, desarrollado, ¿verdad? Parte de eso es el salario. Desde luego que eso es un tanto más complicado, pero... Sí, las intervenciones salariales que son muy determinantes en conservar al recurso... Se deben complementar con acciones que tiendan a mejorar todo el ambiente laboral. Y sobre todo la calidad de vida en el trabajo, ¿verdad? O sea que, adicionalmente a temas salariales, usted debe mantener condiciones cada vez más óptimas. Ahorita, por ejemplo, por las características de las generaciones nuevas que se incorporan al trabajo y que tienen un dinamismo diferente a las... Aunque en Guatemala esas diferencias no se marcan tanto. No es como los europeos o los estadounidenses que tienen culturas diferentes hasta en la misma forma de educarse, ¿verdad? Son bien diferentes, pero... Ahorita, una de las claves para conservar al recurso es desarrollar programas de empoderamiento. Porque las personas quieren tener cierta autonomía y cuando usted le da una autonomía a una persona, tiene que darle un marco de políticas. Porque esa autonomía implica que él va a tomar decisiones. Y eso es precisamente el empoderamiento, ¿verdad? El empoderamiento es facultar a las personas para que puedan tomar decisiones, pero dentro de un marco, porque no pueden tomar cualquier decisión. Entonces, algo que a veces... No sé si se los explicaron, pero... Cuando usted va a trabajar una intervención de empoderamiento, lo que tiene que basarla es en la administración por políticas. Recordando que las políticas en administración son las guías de pensamiento que orientan la toma de decisiones. Entonces, hay todo un modelo que tiene uno que trabajar para dar una cierta autonomía a las personas, ¿verdad? En su trabajo. Porque tampoco se puede dar una autonomía total. O sea, y tener bien claro que cuando usted otorga autonomía, fija metas. Entonces, las metas tienen que tener criterios. Fíjense que en una oportunidad estábamos nosotros haciendo una intervención de consultoría. Nos fuimos a Costa Rica. Yo trabajaba en ese tiempo para una firma internacional. Y llegamos a un lugar hace muchos años que estaban haciendo una... Era una empresa que se llegaba a la pulpa de árbol para hacer papel. Pero era en el norte de Costa Rica. Y los costarricenses son un poco especiales. Entonces, la gente que llegaba a trabajar eran nicaragüenses. Que podían pasar y todo. Y formaron un sindicato. Era fuertísimo. Y tenía un montón de cosas ahí, o sea, de beneficios. Y me recuerdo, no sé quién fue el que hizo eso, el que negoció. Pero negoció que la consultoría llegaba hasta la implementación. Como el contrato era ambiguo, se quedó que era implementar una reingeniería. Entonces, cuando nosotros quisimos implementar la reingeniería, el sindicato dijo que eso era mayor explotación con el mismo sueldo. Que les tenían que dar un 15% de aumento. Y si no, no dejaban implementar. Y el aumento era el salario. No lo querían en otra cosa. Entonces, recuerdo que nos fuimos con los compañeros y ya estaba por caerse esa cosa y no nos iban a pagar. Bueno, a la empresa, pues, pero que íbamos a quedar re mal nosotros porque también teníamos metas y todo. Y entonces un compañero se le ocurrió, porque no fue a mí, dijo, estudiamos cuál es el valor que es común a esto, al sindicato y a la empresa. O sea, que obviamente son bien, bien distintos, ¿verdad? Pero encontramos, y se los comparto porque esos en los libros no lo dicen. Encontramos que el valor era la supervivencia, o sea, no era difícil de encontrar. Y entonces nos fuimos a buscar las cifras. Y encontramos que la empresa había comenzado a tener una caída en la demanda. Y ya estaba, estaba en picada, tenía problemas en costos. Y entonces, con esas cifras nos fuimos con el sindicato que pidió verificar las cifras. Hicimos una sesión y les dijimos, miren, aquí hay un tema. Si no se hace la reingeniería y no eliminamos todos esos pasos que se están haciendo y los desperdicios que se están dando, la empresa va a quebrar. La empresa era, era de capital español. Entonces le dijo, dijeron ellos, pero ¿cómo bien? Mírense, ustedes se organizaron para sobrevivir en la empresa. Para tener una estabilidad laboral. Para que no hubieran despidos arbitrarios. Pero la empresa trabaja en el mercado. Y si la empresa no sobrevive, ustedes no van a sobrevivir ya, como dentro de la empresa. Se quedan sin trabajo. Entonces, aceptaron. Entonces nos echamos la fumada del siglo ahí con un sistema. Aceptaron no a la base, aceptaron como pago variable. Entonces, me recuerdo que hicimos, tomamos tres conceptos para otorgar hasta un 10%. En porcentaje de eso, pero ahí van a ver cómo lo amarra uno después con otra cosa. Entonces les dijimos, bueno, miren, se les va a dar a ustedes un 3% de variable por cantidad producida. Pero cuando usted pone cantidad, sacrifican la calidad. Por sacar más, la calidad comienza a bajar. Entonces se les dijo, les vamos a dar otro 3% por calidad. Entonces ya iban dos conceptos, cantidad y calidad. Pero cuando usted quiere sacar cantidad y calidad, comienza a haber mucho desperdicio. Porque por sacar la calidad y cantidad, pierden más materia prima. Entonces se les dijo el tercero y les vamos a dar un 4% por reducción de costos. Bueno, ahí se quedó. Lo aceptaron y se echó a andar. El tema aquí es que se relacionaba con las utilidades. Entonces un porcentaje mínimo de las utilidades, que era aproximadamente un 3 o 4%, era lo que se iba a repartir con los que ganaran esos criterios. Miren, al final, ellos obtuvieron una bonificación equivalente a 3 sueldos. Al final, fue espectacular el cambio. Cómo habían reducido los costos y todo. Y entonces dijimos nosotros, ¿cuánto se les dio de aumento mensual? Divida usted 100 entre 12 y le da 8.33. Como tuvieron el 300% de bonificación, quiere decir que tuvieron una bonificación equivalente a 3 sueldos. Ellos tuvieron un aumento mensual del 24% libre de impuestos. Se acabó el sindicato. Bueno, aquí el tema es cómo hacemos las bonificaciones. ¿Cómo hacemos todo eso? Porque eso ya tiene un marco especializado. Yo voy a tratar de que en este curso, este año, les enseñemos a ustedes pavo varial. Por lo menos, cómo se constituye el fondo, que es la base para fijar los criterios de cuánto doy y en qué proporción lo doy y todo eso. No sé, espero que eso les parezca interesante, pues, porque creo que al final es uno de los temas que las empresas están buscando y están pagando bastante bien los diseños de pavo variable. Pero fíjense cómo una cosa tan conflictiva inicialmente, creo, en lugar de verlo como un problema, lo vimos como una oportunidad de poder resolver el problema de una forma técnica, ¿verdad? Porque tampoco fue que nos lo sacamos de la mano. No se lo íbamos a vender a la empresa así. Bueno, mire, eso lo de él está. No, ahí se sacaron cifras, se vieron escenarios, que es donde yo les digo, se constituye un fondo y se va. Si la utilidad es de tanto, tienen tanto. Si la utilidad es de tanto, tienen tanto. Y todo eso se reparte de esta manera y comienza usted a hacer todo el bagaje y también tiene un tope, ¿verdad? Porque no puede usted dar más del porcentaje de utilidad que fijó, si no, descapitaliza la empresa. Entonces, son temas, pues, que son interesantes de discutir. Y la facultad, pues, sería interesante que los viera, ¿verdad? Para tener, sacar, o sea, crearles a ustedes habilidades que les permitan tener más elementos para competir en un mercado. No sé si les pareció el ejemplo que les di o la anécdota que les conté. Muy buena, licenciadora. Muy buen ejemplo, Lili. Bueno, entonces, veamos ahorita cómo se calcula, primero, el deterioro salarial. El deterioro salarial va a ser la cantidad de dinero que esta persona dejó de percibir por una mala política salarial, ¿verdad? Que no le permitió llegar o mantener el poder, el poder comprar lo mismo que compraba en el año base. Entonces, el deterioro salarial es la diferencia entre el salario indexado, que es el que él debiera de ganar a esos niveles de inflación para tener los 2,400 que hicimos en la prueba, menos el salario nominal, o sea, lo que le están pagando. El deterioro, quiere decir que él tuvo, como un deterioro en el año 2017, 1,240 quetzales. Entonces, lo colocamos aquí. El cálculo está en la parte de abajo del cuadro. Calculen, ah, bueno. Y entonces determinamos el porcentaje de deterioro. Y el porcentaje de deterioro va a ser igual a el deterioro dividido dentro del nominal. Y eso nos da que para el caso del 2017 es de un 44,92,75. Y lo colocamos aquí. Calculen los otros dos, por favor. ¿Qué? Calculen los otros, por favor. Calculen. Calculen, disculpen. Como es un porcentaje, ¿no lo multiplicamos por 100? ¿Lo dejamos así? No, déjelo así porque le va a servir, va a ver cómo vamos a hacer una comprobación manteniéndolo como un decimal, como un absoluto. Lo podemos multiplicar, poner 44.9275, pero luego lo tendríamos que volver a, a cómo se llama, a dividir entre 100. Bueno, el segundo entonces les dio 1626 con un porcentaje de deterioro del 512, 287. Aquí por favor, usen todos los decimales para los cálculos que vienen y para el examen y para los laboratorios. Entonces, yo por razones de espacio en este cuadro que fijé aquí para dar la clase, en cómo se llama, no los puse, pero hay que ponerlos. Y el último nos da a nosotros 1683.32 para un porcentaje de... ¿Cómo sabe uno si con este porcentaje se logra lo esperado? O sea, el indexado. Entonces, ustedes a este valor absoluto, que está aquí, que representaría la parte absoluta del porcentaje, le suman 1. Entonces, hágalo, súmenle a 44.9275, súmenle 1. Y les va a quedar 1.449275, lo multiplican por el nominal y les tiene que dar el indexado. Hágalo. ¿Sí? ¿No puede repetir la fórmula, por favor? Miren, pues, donde dice porcentaje de deterioro que lo dejamos en absoluto, usted le suma 1. Entonces, le va a quedar 1.449275. Eso lo multiplica por el salario nominal, que es 2.760, y le tiene que dar 4.000. Gracias, Luis. Ahora, ¿eso les dio? Sí, eso me dio a mí. Y si lo hacen con los otros, igual, le suman 1 a este. Si este valor está más de 1, usted le suma 1 también. Bueno, entonces, ya aquí tendríamos nosotros que para aplicar una política salarial, la política aquí debería haber hecho de un 46% de aumento, no el que se aplicó aquí, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando se cambia el año base? Como que si se fumaron la inflación, porque estamos comenzando de nuevo. Entonces, de repente a usted no le cuadra eso. Y usted quiere saber efectivamente cuánto es el porcentaje de deterioro salarial y el salario indexado del año 2013 al año 2019. Entonces, procede a hacer este cuadro. Pero en este cuadro, por favor, deje un entrelineado. Estos son los datos que usted conoce, ¿verdad? Pero usted quiere saber desde aquí, pero aquí usted no conoce precios, no conoce canasta, no sabe cómo se monitoreó. Bueno, entonces, diseñe el cuadro y vamos a hacer este. Ahorita vamos a hacer un empalme de índices. Es decir, vamos a utilizar una serie real y vamos a agregar 3 años más, modificando obviamente el índice en función de una proyección, solo que decreciente. Este tiene más. Además, usted lo va a hacer para mañana, la parte del cuadro que falta. Pero lo que falta es lo mismo que ya hicimos. Tasa de inflación, inflación acumulada, poder adquisitivo, pérdida. Yo le voy a dar los salarios de los 3 años que faltan. Y usted saca el salario real, el salario indexado, para poder tener, porque el laboratorio de mañana ya mezcla los 3 puntos que hemos visto. Desde el índice de rotación hasta el cálculo del salario indexado con empalme de índices. Entonces, bueno, cuando usted ya tiene esto, entonces se pone a pensar de qué manera puede empalmar. Una forma sencilla de hacerlo es utilizando la tasa de crecimiento. Una tasa promedio de crecimiento. Y en lugar de hacerlo crecer, lo que voy a hacer es decrecerlo en esa misma proporción. Entonces, para eso sacó la tasa. Y la tasa es bien sencilla. El año más cercano dividido el año anterior, menos 1, le da el valor de la tasa. Entonces, por ejemplo, aquí, el valor de la tasa es de 66.666.665.000. ¿Cómo lo saqué? Este es el numerador. 1.6... Perdón. 166.5 dividido 100 menos 1. Saco el segundo. Que es 199.5 dividido 166.5 menos 1 me da 0.980, perdón, 198, 190. ¿Eso le dio? Hágalo conmigo. 222.3 dividido 199.5 menos 1 y le da 0.114, 285. Cuando usted ya tiene... Estas son tasas reales de crecimiento porque esta es como la inflación, ¿verdad? Es lo que sucedió en el periodo que nosotros calculamos el índice. Entonces, vamos a trabajar sobre una tasa de crecimiento promedio. La suma de estos tres nos dio... La suma de estos tres nos dio... Voy a corregir. La suma de estos tres nos dio 0.9774.75. Pero como son tres observaciones, lo dividido entre 3 y la tasa promedio es 0.3261. Perdón, aquí me faltó un 1. Ya teniendo yo la tasa promedio, entonces voy a hacer decrecer este índice con esa tasa. Asumiendo que si el crecimiento promedio fue este, ese mismo crecimiento promedio puede ser el decrecimiento que tenga para llegar al 2013. Entonces vengo y multiplico 100 por .3261 y lo resto de 100. Y me queda 67.399. ¿Me comprendieron? Disculpe, ¿podría repetir? ¿Desde dónde? No, en esta parte, para sacar el índice. O sea, la tasa de crecimiento sí la entendieron. Sí. Entonces, lo que hacemos es que a este, al 100, que es el real, porque aquí voy a hacer un cálculo de IPC, yo lo voy a multiplicar, hagámoslo juntos. Pongan 100 por 0.3261. ¿Eso les dio cuánto? ¿Cuánto? 32.6010. Ahora, aunque todos sabemos de que ahí va a ser, en su calculadora lo pueden hacer, ¿verdad? Menos A, le ponen ustedes menos 100 y les va a dar negativo, pero saben ustedes que es positivo, les va a dar 67.399. ¿Es así? Sí, es así, da el licenciado. Sí. Va, entonces ahora, como estamos haciendo ese decrecimiento, ahora al 67.399 lo multiplicamos por 0.3261. Y ese resultado que está ahí, se lo restamos al 67.399. Disculpe, licenciado, podría repetir. Mire, pues, a este dato que tenemos acá, al 67.399, porque hasta aquí, a este se lo hicimos porque este era el real, para sacar este. Ahora, este ya es calculado, ¿verdad? Netamente, entonces, igual este 67 es calculado porque nosotros no hicimos ningún procedimiento para el 15, pero estamos asumiendo que esa tasa de decrecimiento vamos a llegar hasta aquí. Entonces, a ese 67.399 lo multiplicamos por 0.3261 y nos da un resultado. Nos dio 21.97274999, ¿verdad? Ahora se lo restamos al 67. Y eso nos queda 45.426. ¿Eso les quedó? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, al 45.426 lo multiplicamos por 0.3261 y ese valor se lo restamos al 45.426. Y eso nos queda... 30.617, ¿verdad? Vale. Entonces, ahí tenemos una serie de IPC calculado. Pero como el IPC es 100, entonces, vamos a sacar, para mantener la homogeneidad del procedimiento, la tasa de crecimiento que se da en este calculado. Para eso hacemos lo mismo, al 45.426 lo dividimos dentro de 36.17 y le restamos 1 y eso nos da que de aquí para acá creció en 1.48370. Luego hacemos lo mismo, el 67.399 lo dividimos dentro de 45.426 y le restamos 1 y nos queda que la misma, porque esta va a ser constante derivado a que nosotros la hicimos calculada. Para sacar entre este y este, como así lo hicimos, entonces vamos a dividir 100 entre 67.399 menos 1 y nos queda .48370. Aquí ya tenemos datos reales, entonces ya no los vamos a cambiar, esas son las tasas que tuvieron estos. Y entonces vamos a partir del principio de que el año base, o sea, el primer año, en el IPC siempre es igual a 100.0. Pero, para calcular el IPC de 2014, si ustedes se recuerdan, el IPC es un valor relativo, porque cuando terminamos de hacer la fórmula la multiplicamos por 100. Y estos datos que tenemos acá, estas tasas son de valores absolutos. Entonces, lo que hacemos es que estos valores, para sumarlos al IPC, los vamos a multiplicar por 100 para que se constituyan en porcentajes. Entonces, decimos, .4830. Dígame. Disculpe, yo no entendí cómo se saca la tasa de crecimiento del IPC calculado. Igual que la sacó del IPC real, divide el más cercano dentro del anterior y le resta uno. Entonces, dentro de estos dos, el crecimiento fue de 48.370. Hágalo, 41.426 dividido entre 30.617, ¿cuánto le dio? Ahorita, licenciado. Es que, me da, es que dice que igual en la otra, en la otras a mí me salían otros datos, pero no sé si es mi calculadora la que tiene otra función. 30.617. Tal vez sí, porque le tendría que dar eso. Después de dividir, usted le resta uno. El este sí me da 1.4836, 68. Al quitarle uno, sí, pues al quitarle uno le va a quedar .4830. Un montón de, haga el otro. Divida 67.399 entre 45.426. Y le resta uno y le da a este, ¿o no? Sí, exacto, licenciado. Yo creo que es mi calculadora la que tiene otra función. La voy a componer. Y revísenla. Gracias. Entonces, mire, pues, ahora para hacer esta columna, la del IPC, a este le vamos a sumar este, pero se lo vamos a sumar este como relativo, porque aquí está como absoluto. Para volverlo relativo, porque es un decimal, lo multiplicamos por 100. Entonces nos queda 4837. Pero si ustedes se recuerdan, el IPC solo tiene un decimal. Entonces les quedaría 48.4. Que sumado al 100, el IPC del 2014 sería de 48.4. A este le voy a sumar nuevamente este, que es igual de 48.4, entonces me queda 96.7. Le vuelvo a sumar este, que aquí todavía estoy en la serie calculada. Y entonces me queda que 196.7 más 48.4 es 245.1. Pero ya el 2017 ya fue con tasa. Entonces le sumo esta tasa multiplicada por 100. O sea, le voy a sumar 66.5. Y me queda 311.6. A este le voy a sumar 19.82. O 19.8, porque no aproxima el 2 al 8. Y me queda 331.4. Y al último le voy a sumar 11.4, porque el 2 no aproxima. Y me queda entonces que el IPC es de 342.9. Si lo vemos, varía con relación al otro. Este es mayor que el que nosotros teníamos de 223.3, cuando solo había una serie de 4. Entonces, les voy a dar los salarios. ¿Me entendieron esta parte? Licenciado, no, yo no. ¿Al 100 le suma la tasa de crecimiento del IPC calculado? Sí, pero se la sumo volviéndolo relativo. O sea, que este número, que es la tasa de crecimiento que está acá. Miran el cursor, ¿verdad? Sí. Esta tasa yo la tengo que multiplicar por 100 para volverlo a compartir con el cálculo del IPC, que es de un relativo. Entonces, lo multiplico por 100 y lo que le sumé a este 100 fue 48.37. Que como solo requiere de un decimal, ya sé yo que va a ser 4. Entonces, le sumé 48.4. Luego a este hice lo mismo, porque este valor me iba a quedar igual. 48.4 más 148.4 me dio 196.7. A este le sumé también 48.4. Y me quedé en un valor de 245.1. A este, como ya tenía estas tasas reales, a este le sumé 66.5. Siempre multiplicando la tasa de crecimiento por 100. Y me dio 311.6. Y así sucesivamente. Bueno. Ok, gracias. Ahorita voy a dejar de compartir y les voy a dar los salarios. Miren pues, para el año 2013, el salario es 1.800. Para el año 2014, el salario es 1.900. Para el año 2015, el salario es 2.000. Para el año 2016, el mismo salario que teníamos, 2.400. Para el 2017, 2.760. Para el 2018, 3.174. Y para el 2019, 3.650.10. Entonces, con eso, ustedes van a hacer... Solo puede decir que... Para esto, ustedes van a hacer como el ejercicio que tuvieron, que fue de hoy. O sea que, ustedes van a calcular... Un cuadro como este. Miran el cuadro en la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí. Entonces, calculan a ese IPC, la tasa de inflación, inflación acumulada, poder adquisitivo. Aquí están los salarios, sacan el real, el indexado, el deterioro, el deterioro y el porcentaje. Y luego, realizan una gráfica como esta y la analizan. Analizan si hay brecha. ¿Cómo la van a sacar? Van a poner el salario nominal y el salario real.